¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Un día me preguntaba Y yo que le escuchaba, sin dudarlo contesté Un hijo de Dios, eres un hijo de Dios Un hijo de Dios, eres un hijo de Dios No padre, no señor, pues el mundo es una mierda Permítame decirle que el culo de ser Dios ¿Pero qué dices blasfemo? Dios creó el mundo y es nuestro señor Pues padre, perdona que le diga, pero... Dios no creó el mundo tan solo, lo cagó Y nuestra pelotilla en el orto del señor enganchada se quedó Ya que el universo sea tan negro como el carbón ¿O acaso creéis padre que el tercero juego sea una invención? Pero a su imagen y semejanza él nos creó Y no debemos negarle a su divina condición Pues claro, por eso el hombre es malo y el culo no El hombre es el diablo y el culo es Dios ¿El culo es Dios? Padre, sí, el culo es Dios ¿El culo es Dios? Odi, Ponset, el culo es Dios Pues el mundo es una mierda El culo de ser Dios Pues el mundo es una mierda El culo de ser Dios Y preste atención padre Que ahora le explicaré Como un buen día el mundo ha de acabar Cuando Dios es el Miguel culo Él se lo rascará Y eso va por aliviarse a sus uñas y el mundo irá a parar Lavándose las manos El diluvio universal Y en las alcantarillas El apocalipsis final Así que empiece padre Un poquito a pensar Si el mundo es una mierda solo hay una razón y está Que el culo es Dios 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 Pues el mundo es una mierda El culo de ser Dios Pues el mundo es una mierda El culo de ser Dios Pues el mundo es una mierda El culo de ser Dios Adiós